hola bienvenidos al módulo de evaluación financiera un proyecto de inversión en este módulo vamos a aprender a evaluar un proyecto de inversión y además revisar criterios de factibilidad que nos permitan decidir si un proyecto agrega valor o no para los inversionistas la competencia que ustedes van a poder obtener después de realizar este curso es poder evaluar proyectos de inversión identificando las variables que son claves dentro de la evaluación así ustedes van a poder sensibilizar un proyecto van a poder hacer múltiples escenarios y finalmente van a poder entender el valor que entrega el proyecto y el retorno que genera para los inversionistas el curso se va a desarrollar durante dos semanas donde la distribución de semana 1 y semana 2 es la siguiente que están viendo ustedes en pantalla vamos a partir por definir qué es un proyecto de inversión qué atributos tiene cómo se puede abstraer un proyecto después de eso vamos a aprender a elaborar los flujos de caja del proyecto para poder evaluarlo y finalmente un tema súper importante que es calcular el capital de trabajo del proyecto para la semana 2 una vez abordados los temas de la semana 1 vamos a enfocarnos en calcular la tasa de descuento del proyecto calcular criterios de factibilidad del mismo o sea si un proyecto es atractivo o no y finalmente vamos a poder incorporar el riesgo y la sensibilización dentro del proyecto respecto a los criterios de evaluación estos se conforman de dos grandes bloques una evaluación teórica y una práctica en la evaluación teórica ustedes van a tener que hacer tres tipos de actividades la primera es participar en un foro formativo que como la diapositiva dice se va a desarrollar la primera semana de lunes a jueves cuyo peso es un 10% y después tendrán que hacer dos auto evaluaciones una en la semana 1 y la siguiente en la semana 2 la primera va a tener un peso un 15% y la segunda un 25% todo eso suma un 50% de la parte teórica y la parte 2 es una evaluación práctica que tiene como peso el 50% donde van a tener que juntarse en grupos de tres integrantes y la idea es que evalúen un proyecto de inversión poniendo en práctica todos los conocimientos que nosotros repasamos durante la parte teórica y como la pregunta que los invite a explorar el tema de proyectos y aumente su curiosidad les pregunto por qué evaluar proyectos si al final del día hay tanta incertidumbre por delante y no se va a poder tener un resultado certero bueno la verdad que de las cosas que evaluar proyecto ustedes se van a dar cuenta al final del curso que es más un arte que una ciencia exacta si se necesitan herramientas y experiencia para tener una buena proyección y evaluación del proyecto pero la buena noticia es que en este curso vamos a proporcionarles las herramientas y la idea es que luego ustedes las pongan en práctica y así vayan ganando la experiencia necesaria para poder complementar todo el toolset que van a aprender en este curso